Aceleración normal. La aceleración... En todos los días. La aceleración normal tiene esta fórmula. Velocidad lineal cuadrado partido radio. ¿Vale? O... Velocidad angular cuadrado por el radio. Entonces me dicen que el periodo es 3 segundos. Y el radio es 2 metros. Y me piden que diga la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo, que son 2 pi radianes, partido el tiempo, que son 3 segundos. Entonces la velocidad angular sería esa. 2 pi partido 3. La velocidad... Lineal. En un extremo. Ya hemos dicho que es la velocidad angular por el radio. 4 pi tercio. La aceleración. Velocidad lineal. Digo angular al cuadrado. Por el radio. 2. Sería 4 pi cuadrado por 2. 6 pi cuadrado partido 3. ¿Vale? Ya está. ¿Vale?